Hoy les queremos presentar el stand de los estudiantes de Alma del Bosque. En esta exposición, fuera del stand de las plantas de Alma del Bosque, invitamos a los estudiantes a que trajeran sus mejores plantas. Aquí están las plantas que han aprendido a cultivar los estudiantes dentro de los cursos de Alma del Bosque y les queremos presentar a Martín, que fue el ganador de la planta de esta exposición con estas hermosas cocleodas. Mi experiencia, bueno, primero voy a empezar con cultivando orquídeas porque de ahí nace toda la pasión. Mis abuelos en la finca, que queda subiendo para la Unión, tenían muchas orquídeas y yo siempre veía que mi abuela les hacía cosas cada mayo las josefinas florecían. Más o menos a mitad de año las lluvias de oro se llenaban todo el barranco, las oncidiums y yo me fui enamorando de esas hermosas flores que son únicas, que tú no las ves, que son formas extraordinarias, sus olores, sus colores, simplemente ellas hermosas. Y ahí pues me empecé a engomar y obviamente de las primeras personas que me salieron cuando me empecé a engomar fue Alma del Bosque. Inicialmente pues empecé con el canal de YouTube que tenían videos muy explicativos, videos muy buenos y ahí fue cuando las empecé a cultivar con el sustrato que era, con los abonos que eran. Yo no sabía que se tenían que abonar una vez a la semana, no sabía que ellas tenían que tener un sustrato específico y entonces fui cogiendo como esas técnicas y después cuando salió la plataforma me puse muy, muy, muy contento al saber que iban como a transmitir todos esos conocimientos. Entonces yo le dije a mis papás, ya, esa inversión se tiene que hacer porque yo necesito perfeccionar esto. Y entonces fui cogiendo como todas las planticas, como todo, como todos esos hijitos y todo y los fui sembrando ya como si era, con las buenas prácticas, con el sustrato que era, las empecé a abonar con los abonos que nos recomendaban en Alma del Bosque y pues empecé a obtener resultados como este, como la otra cocleoda y pues muchas otras plantas porque dentro de mi colección tengo más o menos 500 plantas y divididas en 110, 120 géneros y es algo pues de lo que me siento orgulloso que gracias a Alma del Bosque he ido perfeccionando y lo más importante, ellos, ustedes han, Alma del Bosque ha potenciado mi pasión hacia esas orquídeas, haciéndome que mi fiebre subiera de 40 a 45, a 50, a 55, a 60 hasta llegar hasta tener una hipertermia muy impresionante, pero no, de verdad que muy recomendada la plataforma, si quieren aprender de orquídeas y les gusta el tema y quieren, quieren, quieren ahondar, quieren enfiebrarse más, consulten Alma del Bosque que se los juro que no se van a arrepentir. La planta ganadora mía es la cocleoda rocea, la tenían mis abuelos en esta canasta con un cultivo, la verdad, sin abono, sin nada entonces ella florecía cada año pero las flores no eran de tan buena calidad y las hojas tampoco entonces a ella le dio una bacteria y lo que yo hice fue aprovechar para sacarla resembrarla como nos enseñaron en los cursos dejando bulbos, dejando los nuevos retoños hacia adelante, poniendo los mocotes en el nacimiento de los nuevos brotes, etc. y pues ya con eso logré tener este resultado dos años después de, no, más o menos un año después de haberla sembrado aquí con el sustrato que era con todo logré tener este increíble resultado y esta planta lleva más o menos tres meses florecida entonces es una planta que dura mucho y pues que me tiene muy contento por el color de las hojas, el tamaño de las hojas la cantidad de flores, el color de las flores pues me tiene muy contento y se nota que la planta está en un hábitat pues ella está feliz donde está y pues gracias a, obviamente, el abono que me recomiendan en Alma del Bosque el sustrato, todo pues logré tener este resultado de cocleoda bueno y aquí pues tenemos la otra cocleoda aquí se ve este bulbote que está inmenso la cocleoda y esta está menos florecida que la otra pero también fue como la misma historia que también le dio la bacteria y pues la volví a sembrar en la canasta y pues también logré tener como esta floración esta es una maxilaria lepidota que también está súper florecida está súper bonita y pues esta la historia era que estaba en un tronco y yo la cogí, la sembré en la canasta con todos los tips de Alma del Bosque y un año después este es el resultado de la maxilaria está espectacular creo que le conté 64 flores esta otra es la, esta es la flor que está como más bonita la maxilaria longuísima que también es una planta súper bonita y que es nativa de nuestros bosques porque ella ha sacado semilla varias veces ya lástima que estas florecitas pues creo que ya fueron polinizadas o algo entonces ya se están muriendo pero todavía hay unas que están en buen estado y es una planta muy bonita porque tiene solamente 3 crecimientos y produjo en total lástima que se me cayó antes de venir entonces se le rompieron 3 flores pero en total iba a tener 21 flores con solamente 3, 3 brotes y entonces bueno es una planta muy bonita y que ya en el próximo año pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 5 crecimientos y voy a seguirla con los consejos de Alma del Bosque está en el sustrato de Alma del Bosque con el abonamiento de Alma del Bosque y pues estoy teniendo estas calidades de hojas tan espectaculares, tan largas y sí, pues esas son las 4 plantas que traje y que me tienen muy contento es mi primera exposición y me pone muy contento que mi cocleoda haya sido la mejor planta de la exposición y pues que me hayan dado el libro de Alma del Bosque para mí es un honor poder tener ese libro y disfrutarlo como se debe con esta familia de Alma del Bosque muchas gracias como pueden ver en esta exhibición de las plantas de los alumnos de Alma del Bosque hay orquídeas muy diversas y muy bonitas muy bien cultivadas y lo que queremos mostrar con esto es que no es solo Alma del Bosque y no es solo Daniel Piedraíta los que pueden tener plantas de excelente calidad queremos mostrar que siguiendo los cursos siguiendo los consejos aplicando los conocimientos cualquiera de ustedes en su casa puede cultivar plantas perfectas que puedan participar en un show